Gracias Horacio, hablamos de bengalas, verifiquen su uso, lean las instrucciones de cómo usarla, sepan de que son fundamentales al momento de la emergencia, porque con esto no se individualizan desde lejos, verifiquen que estén vigentes y que estén aprobadas por Prefectura, en la medida de lo posible practique, infórmese y practique, no olvidarse de algo, antes de practicar avise a Prefectura que va a alargar una bengala por práctica. Gracias.